hola teatrones que tal estáis vamos a seguir con nuestras recetas básicas para nuestra olla gemme hoy vamos a hacer un bizcocho básico de yogur griego ya veréis qué fácil vamos a seguir la regla del 1 2 3 y diréis eso que es ahora mismo lo voy a explicar empezáis poniendo yo en este caso en la cecomis plus tres huevos y que yo batiré con unos golpecitos de turbo otros puede utilizar otro tipo de máquina un trovaso americano lo que sea una batidora y ahora vamos a añadir un yogur griego y seguidamente vamos con la regla del 1 2 3 para 3 huevos vamos a echar una medida del yogur de aceite de girasol dos medidas del yogur de azúcar y tres medidas del yogur de harina así de simple es la regla del 1 2 3 os la repito para tres huevos que vamos a utilizar una medida de aceite de girasol dos de azúcar y tres de harina y ya por último vamos a añadir un sobre de levadura química cerramos nuestra tapa de la cecomis vosotros en vuestra batidora y lo vamos a mezclar todo muy bien ahora cogemos nuestra olla gm yo en este caso la g la voy a engrasar bien y vamos a verter toda la mezcla ahora cerramos la tapa yo siempre cierro la válvula los bizcochos no sé por qué pero me salen más jugosos y vamos a programar menú postre 45 minutos 130 grados no os fiéis de lo que estáis viendo en el vídeo que yo al principio le puse 55 minutos pero a los 45 ya estaba hecho el bizcocho y nada cuando queden 5 minutos abrimos la tapa ponemos nuestro aro y ponemos nuestro cabezal de horno los últimos 5 minutos pues a unos 200 175 200 grados para dorarlo bien por encima y una vez acabado el tiempo lo dejáis en una rejilla para templar primero lo desmoldáis lo dejáis en una rejilla para templar y nada aquí lo tenéis un estupendo bizcocho es muy básico esto es es un bizcocho una receta básica para nuestras ollas gm en este caso de yogur que está estupendo veis que corte tiene y qué rico que está si os ha gustado la olla gm y la cecomis plus que he utilizado en esta receta a continuación os dejo toda la información donde podéis conseguirla y espero que os haya gustado darle al like suscribiros a mi canal por favor y así me ayudáis a que siga subiendo muchas más recetas nos vemos en la próxima adiós